varios medios cuando se lesionó Benzema estaban diciendo que Ancherotti le iba a dar oportunidades a Jovic y bueno parece ser que tiene a Isco por delante del propio Bale, del propio Hazard y de Luka Jovic por lo que parece ser que finalmente se irá a final de temporada ya que no confía en él y básicamente lo está prefiriendo también por encima de Mariano, Bale, Hazard y Jovic que parecía que iba a ser el titular ahora que se había lesionado Benzema pero ni con estas y Jovic la verdad es que las veces que ha jugado lo ha hecho bastante bien pero no se le está dando oportunidades y bueno pues lo están poniendo bastante poco, está teniendo muy pocos minutos y la verdad es que yo no lo entiendo, obviamente tampoco podemos estar dentro para saber lo que está pasando pero está teniendo muy pocos minutos, muy pocas oportunidades y las veces que sale no queda ni mucho menos un mal rendimiento al menos en esta temporada pero parece ser que ni Ancherotti ni el Real Madrid cuentan con él y saldrá a final de temporada junto a Hazard, Bale y Mariano y de Aira en busca de nuevos delanteros como sustitutos de Benzema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!